¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy amigos y amigas os voy a dejar con una partida en el mapa de Concholaboo Una partida bastante, bastante rápida Donde sinceramente sale todo bien, es que literal nos sale todo bien Hasta con Smoke y con As en la última ronda Así que chavales no me voy a entretener más, os voy a dejar directamente ya con la partida El directo que haremos hoy a las 7 de la tarde hora española en mi canal de YouTube Daré el ganador del sorteo del Battle Pass que he hecho en estas dos últimas semanas Así que os espero a todos por ahí Ya sabéis que bueno, como digo, un like, una suscripción, se agradece muchísimo Y ahora sé que sí, os digo, con el gameplay, vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos a ver qué podemos hacer tú Vamos allá Eh, palo, ¿cuándo serán las peleas entre subs contra osos orgullosos? No sé, tío No sé, la verdad Vale, pues vamos a ver qué tal Soy de Murcia, bro Lo siento, Pablo, me tengo que retirar Nos vemos, eh, la tío, no te preocupes O tía Nos vemos, no te preocupes, de verdad Gracias por el apoyo y gracias por pasarte Espero que te lo hayas pasado bien Vale, vamos allá, gente Vamos a quedarnos en chat Vamos a poner... Hemos puesto ya unos alambres ahí en ejecutiva, ¿verdad? En escritorio Bueno ¡Bro! Vale, sí Vale, ok Vamos a poner aquí unos alambres Vamos a poner aquí unos alambres Perfecto, me encanta Nice, pues vamos allá Listo Vamos a ver qué podemos hacer, gente Vamos allá Vamos a ver qué tal Ok FMG en mano, eh Esto es bonito, eh Cuanto menos La verdad que sí Ok Ojo que tenemos a la... A la... A la... A la Ging por aquí abajo, eh He escuchado su arma y me suena bastante Ese sonido de arma, la verdad Ok Pero por qué uso punto ruido con la SMG No sé, me gusta más con la SMG Con... Con... Con la punta roja, perdón Hostia Eso me parecía la puta cabeza, hermano Me parecía que era la cabeza del casco de la ECO, tío ¿Pero has ido alguna vez a Galicia? No Vale, ok Tienen flores Eso lo tenemos ya más que claro Tío, puta Ya está, bro La mano Vale, ojo, blancas, eh Ojo, escaleras de visa No sé dónde está esta gente, tío La verdad Venga A tu puta casa Uno en amarillas, ¿no? Creo Voy a posiar la de amarillas Me subo a la puta polla Me cago en Dios, hermano Que está en principal ahí agachado Esperando a que alguien baje, bro No he visto literalmente tan... La rata... Literalmente esto representa Lo que es una rata en el R6 Literalmente Pero bueno Oh, si perderemos y todo Menos mal que se le ha pegado, por si Le ha pegado una hostia, en verdad Vale, confío en este señor, ¿eh? Sinceramente Va, ¿eh? La tienes, amigo Bueno Falsa el arma, bro No me tengo que ir Perfecto, tío Es un hielo, es un hielo Up, up Ah, no Está abajo Está abajo Qué palotas Son saluditos de... Eh... Guadalajara Vamos Grande Luis Un saludito, tío Hola, eres mi ígolo, men Grande, tío Vaya tiro Sí, sí, la verdad que Vi un cristal ahí Vi un trozo de carne Un trozo blanco Eh... Tipo... Eh... De carne Un trozo blanco, digo yo Es que la carne es blanca ¿Qué es eso? Pero vi un trozo así carnoso De ese color clarito Y la verdad que le pegué un buen tiro O sea, tío Lo matas, bro Pero ¿por qué no le hace igual, va? Bueno Se ha muerto por un pincho Se ha muerto por un puto pincho Ya me jodería Vamos 15 años Vale, pues vamos a jugar agresivo con Smoke Vale, no He dicho que nos íbamos a quedar en amarillas Y nos vamos a quedar en amarillas Luego opening A ver si te toca blacaes La verdad que molaría bastante, tío Nos lo podemos dejar para final del directo, eh, gente No creo Yo creo que puede molar Al final de directo Yo creo que puede molar bastante Vale, ok Ah, o sea, ya que Rook está Mala Bueno, se complicó Vale, detrás del coche no hay nadie O eso me ha parecido ver a mí de primeras Ok A ver si me pique a uno detrás del coche Lo mato Bueno Lo que sí tenemos es un pavo a la izquierda, ¿no? Voy a traer a uno, ¿no? Bro Estoy jodido, ¿eh? Vamos a aguantar desde aquí amarillas, bro No me puede pusear amarillas, ese pavo Ya está dentro de amarillas Mala La cosa es que estoy solo dentro del sidehander No me puedo apoyar ninguno si me entran por el bridge Tenemos uno en amarillas y otro en el bridge Vamos a... Marta bridge Vale, me voy a bajar ya Está en el coche, ¿no? Ahí está Vale, está en la parte derecha, ok Vale, pues vamos a aguantar Vamos a aguantar, gendar Vamos a aguantar Estamos bien aquí ¿Te consideras smurf? Estoy en una smurf, de hecho Ok Vale, pues vamos a aguantar De hecho, vamos a bajar No, es que me puede ver, tío ¿Qué? ¿Qué? Vale Lo tenemos aquí pegado a la derecha, gente Vale Vamos a posicionarle, de hecho Ah, no, tengo más humos Vamos Nice Sí, señor Let's go Sí, señor Está bien Buena, 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 buena Buena Ay, joder No me entrará de garaje, eh Ni por amarillas, bro Ni por amarillas me entran, eh Ni en garaje Ni en amarillas, tú Qué buena Sí, señor De hecho Ok, vamos a ver qué tal, gente No sé si van a subir para arriba Pero yo me voy a quedar aquí en baño Ya que como somos smoke Por si entran o cualquier cosa Lo tenemos ahí en cuenta, ¿sabes? De hecho, vamos a poner aquí un par de alambres Para molestarle, sobre todo, cuando vayan a entrar Vale Le ponemos ahí un par de alambres Me pica el oído Vale Perfecto Me gusta Así que nada Eh, perfecto Vamos allá, le echo Vamos a ver qué tal Vale, tenemos un eco Claro, es que esta pose es típica, ¿no? De baño Pero claro, nos podemos cambiar en todo momento Nos queremos poner aquí Nos podemos poner De hecho, mira El eco se va a quedar ahí Vale, perfecto Eh, esto se puede romper Perfecto Vale, pues vamos a ver qué tal De hecho, podríamos jugar agresivo, gente Vamos a jugar agresivo con toda mi polla gorda Vamos allá A ver si me piquean Hostia, un puto papel, hermano Un puto papel, hermano Le echo flick a un puto papel Tenemos gente por visa, esto Ojo, porque pueden venir por atrás, ¿eh? Y digamos que no estoy en una de las mejores posiciones para quedarme Aquí me puedo cubrir un poquito Ok Vale Si me bajan por inspirar, lo tengo Por eso no hay problema Vale, han entrado en visa Han entrado en visa, gente El pavo este No Es que no me puedo levantar ya de aquí, ¿eh? No me puedo levantar ya de aquí Vamos, tengo en visa No me está aguantando el ángulo Vale, han muerto Y me la pega de Walvan, bro Me la pega de Walvan Bueno, por lo menos la hemos dejado súper tocada Y no se puede curar Así que nada ¿La han matado ya? No, no la han matado ya Es un side, es un side 5 SP Esta, la he dejado en yo, ¿no? Buena, buena, eso es Vale, a ver No pongamos nerviosos, ¿no? Pongo un hielo, un hielo, un hielo Eso es, buena Eso es, bro Buena, 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 buena El momento que nos hemos cargado la Ocefía Ya había que chilear Y ya está, bro Qué buena, qué buena Yo creo que ya esta ronda No la perdemos ni de coña Míralo Vamos Sí señor, ¿eh? Tras cero Vamos, ¿eh? Estas rondas son las importantes Y estas rondas Y estas partidas Estas rápidas Así molan, tío Que sean rápidas Están no sé qué Buenas kills Buenas rondas así limpias Y que no nos hagan ningún tipo de estrago Vamos ahí, le he hecho Vamos a ver qué tal, gente Vale, pues están arriba, ¿eh? Están arriba Nos hemos pillado una Ash Eh... Si tuviese Black Bueno, en esta cuenta Me lo pillaría Pero... Como no lo tengo Vamos a hacer Rappel aquí Vamos a... Hacer un poco de Preflash Porque si tenemos suerte Nos llevamos a uno Vale, ok De hecho, vamos a quedarnos aquí un poquito No, me cago en la hostia, tío Pues ya no me voy a quedar más, tío Qué pereza, bro Qué puta pereza, bro ¿Dónde he tirado el drone? Vaya tela, Pablo De verdad, ¿eh? Vale, pues amarilla sí está limpio, ¿eh? Voy a entrar a amarilla, 100% Amarilla sí está limpio ¿Abajo? Bueno, se ha comido el drone ¿Vale? Los tenemos los dos allí Voy a entrar a bomba ¡Uuuh! Qué flicardo, papá ¡Sentadito! ¡Sí, señor! Pues nada, gente Espero que os haya molado esta partida Buen game, la verdad Sí, señor Let's go Vaya flick, ¿eh? Qué buena, tío Esta partida se merece un like, ¿eh? ¡Hostia, tú! Sí, señor Hasta ahora